Dos armas de fuego, cuatro cargadores y 42 proyectiles fueron decomisados a un hombre de apellido López en Agua Buena de Cotobrus por parte de la Fuerza Pública. El hombre transportaba las armas en un carro blanco cuando fue detenido en un control de carretera que se realizó en este sector de la zona sur durante la tarde del domingo. El hombre fue detenido por parte de las autoridades y el caso quedó bajo investigación.